Hola a todos y todas, sean bienvenidos a su canal Ingeniería en 3D. En este video vamos a resolver una problemática que hemos sufrido los usuarios de DApps alguna que otra vez y tiene que ver con este mensaje en el que el programa básicamente nos dice que nuestra estructura es inestable o tiene problemas numéricos. Mi nombre es Erismay Padrón y soy especialista de proyecto e ingeniería estructural. Como siempre les digo, si estamos listos, comencemos. Aquí tenemos nuestro proyecto y le pedimos al programa que realice su análisis. Es en ese momento que nos muestra el siguiente mensaje que la estructura es inestable y nos pide que chequeemos los siguientes ACAPITES en nuestro modelo. Que las condiciones de apoyo sean las correctas, que los 6 GEM VALUES no pueden ser 0 o negativos o tampoco pueden tener más de 6 dígitos, que podemos tener algún problema con el bucling debido al análisis P-delta o que puede existir también algún cambio de frecuencia o problema con la frecuencia natural de la estructura. En el 90% de los casos, el problema está en los 6 GEM VALUES, que pueden ser 0, pueden ser negativos o tienen más de 6 dígitos. Pero vamos a descartar todas las otras variantes. Para ello, lo primero que haremos será desbloquear nuestro modelo y revisarlos uno por uno. Lo primero que haremos será ir a la planta de la base del modelo y seleccionar todos los JOINS y a estos aplicarle los RESTRAINTS correspondientes, porque puede ser que se nos haya quedado alguno sin aplicárselo y esto puede provocar una inestabilidad. Debemos revisar si tenemos en nuestro modelo aplicado algún efecto P-delta que nos pueda ocasionar problemáticas con el bucling de la estructura. También debemos revisar si tenemos en el análisis modal algún cambio de frecuencias o problemas con la frecuencia natural de la estructura. Una vez revisado todo esto, vamos a revisar entonces los 6 GEM VALUES y sus problemas numéricos, que como les dije, son el causante de esta inestabilidad en el 90% de los casos. Para esto, el ETAPS tiene una solución que se llama STANDARD SOLVER y nos va a permitir identificar con exactitud cuál es el problema y sus coordenadas. Así que vamos a activarlo. Eso sí, les recomiendo que si tienen preparado un análisis P-delta, algún análisis tiempo historia en su modelo, lo desactiven para correr este análisis, ya que puede demorarse horas en analizarlo. Vamos a la pestaña ANALYZE, luego en ADVANCE SUPPIRE OPTIONS y en este cuadro marcamos el STANDARD SOLVER. Presionamos OK y de esta forma corremos el análisis del programa. Este cuadro de diálogo nos indica que se ha completado el análisis y presionando SHOW BLOCK podemos ver los problemas numéricos encontrados, así como las coordenadas asociadas a cada uno de ellos. Pero, para conservar esta información, vamos a ir a la carpeta del modelo y vamos a copiar el archivo que tiene extensión .log o de una manera más sencilla, van a FILE SHOW INPUT OUTPUT TEST FILE y ahí seleccionan el archivo con la extensión .log del que hemos estado hablando y lo conservan para cuando hagan los arreglos una vez desbloqueado el modelo. Una vez abierto el archivo, tenemos los puntos y sus coordenadas. Para identificarlos, primero miramos las coordenadas en Z, de esta forma los ubicaremos en su planta correspondiente. Por ejemplo, vamos a trabajar con este punto. Como ven, aquí su valor en Z. Lo que haremos será abrir esa planta en el ETAPS y luego miramos las coordenadas en X y en Y. Estos son sus valores. Como pueden ver, nuestro problema es en un solo punto. Si miran las coordenadas, pueden ver que todas coinciden. Solo varían los grados de libertad. Y aquí a la derecha, tenemos el problema específico de cada lugar. En nuestro caso, sería muy fácil identificar este punto. Solo tendríamos que buscar las coordenadas. Pero en el caso de que ustedes tengan diferentes puntos y quieran identificarlo de una manera más rápida, pueden hacerlo de la siguiente manera. Dibujan o modelan una viga en dos puntos arbitrarios. Luego, le dan clic derecho en uno de esos puntos. Y en este recuadro que les sale, donde dice geometría, colocan las coordenadas del punto en cuestión. Para esto, recuerden que deben estar en la planta correspondiente. O sea, que miran primero la coordenada en Z, se sitúan en la planta y luego realizan este procedimiento. Eso les permitirá identificar el punto con mayor exactitud y sobre todo con mayor rapidez. Ahora les muestro cómo sería este procedimiento. Bien, ¿qué debemos hacer una vez tengamos localizados los puntos que queremos arreglar en nuestro modelo? Este proceso dependerá de cada modelo en particular. Lo que debemos hacer es buscar anomalías en dichos puntos. Anomalías que tengan que ver con las condiciones de apoyo o a veces los puntos están desplazados por milímetros de donde deben estar colocados. Esto lo podemos resolver con los comandos align o move. Y también asignando los release correspondientes o quitándoselos a ciertos puntos. En el caso del modelo particular que estamos viendo, el problema tiene como causa fundamental que a la hora de hacer el mallado, a veces le asignamos release a elementos que no lo llevan o le asignamos distintos tipos de release a elementos que son continuos y esto provoca anomalías en los puntos. También puede ser que a la hora de hacer el mallado, algunos puntos no quedan alineados correctamente y en ocasiones esto también puede provocar este tipo de problema y que la estructura no sea estable. Así que para arreglar y corregir el problema en cuestión lo que haremos será revisar las condiciones de apoyo alrededor del joint que nos está dando problemas en nuestro modelo. Ahora lo que haremos será correr el modelo para censurarnos de que hemos corregido el problema. Así que para ello, les pido que si habían desactivado algún análisis pdelta o algún análisis design history u otro análisis de segundo orden que tenían preparado para su modelo, por favor activenlo de nuevo y lo vamos a correr en el advanced solver que es la opción por default que trae el programa. Y como pueden ver, ya la estructura es estable, no nos muestra el warning que nos estaba mostrando de que tenía problemas de rigidez y demás. Así que de esta forma hemos corregido el problema. Y hasta aquí el video de hoy en el que hemos dedicado nuestro tiempo a corregir una de las problemáticas comunes que se presentan los programas ETABS o SAP. Somos Ingeniería en 3D, un canal comprometido con compartir conocimientos. Si el video les fue de utilidad, compartan con sus colegas, den like y suscríbanse para así seguirnos acompañando en este viaje por la modelación y el diseño estructural. Hasta pronto.